Alfredo, cuéntanos cómo estás manejando tú y tu equipo la presión del día de hoy sabiendo que se pudiera ir tú a ese dolor de mi nación. Hola, Chely. De manera personal, la verdad, de manera personal les trato de no alejarme de mi equipo, simplemente me gusta mucho hablar conmigo mismo, concentrarme y es muy bueno visualizar y siempre enfocarte antes de decirlo. Solamente visualizarlo, creo que mi equipo está un poco con una emoción muy fuerte porque, claro, nos quieren proteger y ellos sienten eso, pero sé que lo vamos a manejar bien y simplemente concentración y relajación porque este tiro es de mucha precisión. Alfredo, cuéntanos qué es lo que te dices a ti mismo para encontrarte, para concentrar toda esa tensión, energía en simplemente hacer lo que sabes hacer porque lo estás haciendo perfecto. Mira, Chely, no sé si te lo he comentado, pero mi número favorito es el número uno. Yo siempre he dicho que yo voy a ser mejor que todo, mejor que nadie, mejor que mí mismo. La verdad que, siéndote muy sincero, yo me paro en la baranda y sé que voy contra una persona distinta. Al momento de correr ya no me acuerdo. Entonces llega el momento en donde estoy como queriendo mejorar mi pasada anterior, tratando de arreglar esos pequeños detalles en cada circuito que me puedan mejorar. Y sé, o sea, yo lo sé porque yo lo sé y tengo la capacidad para hacerlo, sé que el punto se va a dar al final de cuentas. Perfecto. Felicidades y éxito del día de hoy para ti y para tu equipo. Familia Exatlón, les recuerdo que se pueden unir a la conversación en redes sociales usando hashtag Exatlón E.E.U. y hashtag Team Contendientes. ¡Fuerza explosiva en el juego por la permanencia! ¡Lograrán remontar los rojos! ¡En breve lo sabremos! 7 a 6 la pizarra, ahora favorece al equipo azul. El marcador, seguimos en el juego por la permanencia. A continuación, carrera de las mujeres. Sol radiante, estamos en el circuito de fuerza y aquí nada está escrito por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Rebeca Valentín. Dos entradas listas. Tres, dos, uno. Basta la barra de inicio. Dale, bien, bien aquí, bien aquí. ¡Vamos! El equipo de los contendientes ahora con la representación femenina de Rebeca Valentín. Isabel Arcila está sacando ventaja. Coloca el primer anillo y coloca el segundo. Coloca el primero, la mujer maravilla. y coloca el segundo al abaricuado. Ahí, úsalo. ¡Eso! Crecía que se machucaba el dedo. Lo colocaba en la nillo. ¡Eso! Sofía Reynoso del equipo de los famosos. ¡Venga, venga, 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 venga! Se sentía un poco mareada y recibió la asistencia médica del equipo médico de Exatron Estados Unidos y está siendo atendida en este momento por precaución. ¡Venga, fuera, Isabel! ¡Fuera, Isabel! ¡Se va por el centro! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! No parecía ser nada grave. Pero está muy atento el equipo médico. ¡Isabel Arcila va a salir primero de la cerca! ¡Levanta la lámina! ¡No, no, no! ¡Qué puede decir! Tiene el horizonte del área de la puntería que está la mujer maravilla. ¡Levanta Isabela! Se le atora un poco la estructura metálica, lo mismo que le pasó a Mateo. Si esa estructura se va un poco hacia el lado, se queda atorada. ¡Corre, corre hasta allá! En la mano de Fran de la Cruz, el zapato de Rebeca Valentín que lo perdió en el trayecto. ¡Ya, ya! ¡Fuive, fuive! Va a llegar así al área de la puntería. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así va a llegar Rebeca. ¡Dejándolo todo! ¡Ya colocó un saco! ¡Ya colocó tres segundos! ¡Busca la victoria! ¡Isabel, alante! ¡Isabel, Isabel, Isabel! ¡Isabel, para allá! ¡Está lanzando Rebeca! ¡Lanza Rebeca! ¡Se tiene que apurar! ¡Lanza Isabel, 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 Isabel! ¡Isabel Arcila! ¡Ahí se quedó! ¡Ahí lo señaló! ¡Ahí lo decretó las colombianas de Atlanta y Oya! Nuevamente el empate en la pizarra. ¡Celebra unido el equipo rojo! ¡7 a 7! ¡La pizarra bailan, bailan! ¡Y el tiempo de Isabel! ¡1 a 24! ¡Vamos a ganar! ¡Fuego! ¡Vamos a ganar!